Buenas tardes Bárbara y bienvenida al programa. Una cara bonita, una actriz, una figura popular, una estrella que lo es ya y que lo está consiguiendo a fuerza de sudores, de sustos, de aplausos, de luchar con las dos funciones día tras día. ¿Qué tal ha sido la aventura de las dos funciones en los últimos tiempos para Bárbara Rey? Pues ha sido muy interesante, es una cosa que quería hacer desde hace ya mucho tiempo y me costaba un poco de trabajo decidirme, lógicamente porque es muy comprometedor. Pero al final lo he hecho y estoy satisfecha aunque es muy cansado porque las funciones diarias tienen... Bárbara, ¿qué haces mejor? ¿Cantar, bailar? ¿Una mezcla de todo ello? ¿Sonreír o mostrar esos encantos que el que más y el que menos, o los ha visto, lo supone? Bueno, yo en realidad profesionalmente creo que es un poco una mezcla de todo porque si te digo que canto muy bien es mentira, ¿no? Que bailo pues tampoco, es un conjunto de todo, yo principalmente siempre digo que soy actriz y que sobre esa base pues hago muchas cosas, no bien del todo pero lo intento y pongo gran ilusión en ello. Y mis encantos pues creo que tienen cierta importancia lógicamente pero que se irán pasando con los años y yo creo que quedaré. ¿Cuántos, cuántos éxitos en el mundo del cine hasta ahora mismo podrías contar? Bueno, éxitos, éxitos, yo creo que tendríamos que preguntar no a mí sino en términos generales al cine español, no muchos, lógicamente. ¿Cuántas películas has hecho? He hecho como unas 42 o 43, no sé exactamente. ¿Y a dónde vas en el mundo del espectáculo? ¿Cuál es tu meta? Si es que te la has propuesto, si es que la tienes ahí fija. Bueno, en realidad meta, proponerme meta, yo no me propuse nunca una meta. Lo que sí sé es que me gusta mucho este trabajo, estoy contenta y quería trabajar en ello y así empecé, ¿no? Nunca pensé llegar a tener la popularidad que tengo hoy en día y llegar a ser un poco, digamos, quién soy. Pero me conformo con eso y con seguir trabajando, creo que es muy importante haber llegado donde estoy, para mí que no lo esperaba, te lo digo de verdad. Y con seguir trabajando ya soy feliz. Bárbara, vamos a ser ahora felices escuchando a una estrella importante del mundo de la casa. Y nada menos que con Bárbara Rey, mujer preciosa que un día vimos aparecer aquí, como por arte de encanto, en las pantallas de Televisión Española. ¿Cuál fue aquella primera aparición tuya, si lo recuerdas, como Bárbara Rey ya? Pues la primera aparición en Televisión Española fue en la Noche Vieja del 75 en un programa de Valerio Lázaroz. Y luego, pues ya tuve otras apariciones, pero la primera fue esta, sí. ¿Y la última? La última ahora. No, no, me refiero, antes de estar hoy aquí con nosotros, ¿cuál fue la última aparición en Televisión, si lo recuerdas? Pues la última fue una entrevista en el programa Espectáculos y anteriormente un 300 millones. Bueno, Bárbara, ¿qué te gustaría a ti hacer en Televisión Española? Yo creo que el que más y el que menos lleva su otro programita preparado para cuando surja la oportunidad y la ocasión. ¿Qué te gustaría hacer a ti aquí? Bueno, pues sí, yo tengo proyectos, no sé si se cumplirán, pero me gustaría hacer un programa musical, pero en condiciones. Hombre, un programa musical en condiciones, ¿a qué llamas tú eso de condiciones? En condiciones significa pues que haya suficiente tiempo, porque me imagino que no sería en directo como el tuyo, porque para hacer un programa en directo como este hace falta, puede ser un poco como tú. Y yo no me parezco a ti. Estás loco totalmente, estás loco. Entonces, pues que haya tiempo, que hayan medios y muchas cosas que tú sabes que son necesarias para hacer un programa en condiciones, que te voy a explicar a ti, ¿no? ¿Qué me vas a explicar a mí? Bárbara Rey, ¿de aquí a dónde y a cuándo? ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de poderte ver, como te han visto en Barcelona, por ejemplo, cantando un poquito, bailando un poquito, alegrando mucho la escena? Bueno, pues dentro de muy poco tiempo. En el mes de abril, no sé exactamente todavía el día, pero a mediados de abril voy a debutar aquí en el Teatro Calderón con una revista y voy a estar pues muy prontito aquí. Si no lo hice anteriormente aquí, pues también fue un poco porque no había unas proposiciones demasiado buenas, ¿no? Ya estamos hablando de dinero otra vez. No, 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 no. Estaba refiriéndome al espectáculo en sí, no solamente al dinero, que también es importante, lógicamente. Que también es importante. Bueno.